Lo que para unos es veneno, para otros es medicina. Cuando todos pensábamos que Culiacán sería la mayor crisis del gobierno de la Cuarta Transformación, nuestra capacidad de asombro se vio superada con el artero crimen a la familia LeBarón. Y no es para menos cuando vemos que con toda impunidad, el crimen organizado ha reescrito la historia violenta de este país, ejecutando y calcinando a nueve menores de edad, entre ellos un bebé de siete meses y a tres madres de familia, cuyo único pecado fue el de vivir en México. Durante casi un año del gobierno de la Esperanza, día con día hemos visto cómo la nota roja ha superado el horror del día anterior. Suena exagerado, pero es una lamentable realidad. Durante el primer año del mandato del presidente López Obrador, en este país se ha roto el récord de violencia respecto a cualquier otro año de sus antecesores. Esos a los que Diario critica y a quienes les endosa una responsabilidad que él se ha negado a aceptar. Alguien debería decirle al presidente que él no es ni Madero, ni Hidalgo, ni Morelos, ni mucho menos Juárez, ni siquiera Lázaro Cárdenas. Tampoco es Nelson Mandela. Le falta muchísimo para igualar la grandeza de corazón en inteligencia política a alguien que pasó 26 años de su vida en prisión y salió para perdonar a sus captores, para integrar a su país con gente de etnias, clases corrientes, políticas muy diversas. Construyó una nación. Tampoco es Mahatma Gandhi y mucho menos Jesús de Nazaret, aunque haya sido endiosado por sus seguidores. Que él crea que puede purificar a la nación a partir de una conversión y convicción personal no lo convierte en un verdadero Salvador. Ya pasó prácticamente un año y no se ve ningún cambio. Solo vemos el retroceso en la economía y en la seguridad. Cada vez se ve más lejos el ansiado gran cambio generacional e histórico para la nación mexicana. Preocupa la soberbia, la actitud de no aceptar los errores, los autoritarios y violentos ante la crítica. Preocupa que a pesar de que los números de las fuentes oficiales demuestran que la descomposición ha ido de menos a más, para el presidente solo existen otros datos. Minatitlán, Coatzacoalcos, Guanajuato, Tamaulipas, Aguililla, Culiacán y los más de 38 mil muertos por violencia en el 2019 no han logrado cambiar la actitud de esta cuarta transformación. Y pareciera que hoy, ni con la tragedia de la familia LeBarón se tiene la intención de cambiar la estrategia de seguridad. Las voces que señalan una estrategia fallida se van multiplicando ante los saldos devastadores. Incluso hoy, esas voces críticas han rebasado la frontera. Que por su nivel de violencia se compare a México como un destino menos atractivo que Siria no es una frase para desairar y menos para sentirnos ofendidos. Hoy los republicanos en Estados Unidos han conseguido una bandera que agitan desde el vecino país del norte. Ellos están en campaña. Ellos necesitan con urgencia contrarrestar los miles de votantes que han perdido por la desilusión de un gobierno que prometió de más y que sus acciones hoy tienen al presidente Donald Trump en el umbral del banquillo de los acusados de un inminente juicio político. México es una gran oportunidad para que el presidente Donald Trump se envuelva en la bandera nacionalista de un líder que defiende a los hijos de Norteamérica. Su discurso desde el primer minuto de la tragedia ha llevado un mensaje de venganza y nacionalismo. Incluso ha ofrecido su ejército para exterminar a los perpetradores de un crimen que la Casa Blanca no pretende desperdiciar. En cambio, en México, el presidente tiene otros datos. Los mexicanos estamos felices y seguiremos en la política de abrazos y no balazos. Y al que no esté de acuerdo, que las granjas de bots se los demanden.